Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas pa' que sepas por donde ando A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te ablijas chiquita que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda ¡Sí señor! También dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vean la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video